Muy buenas tardes en un programa más de México sin fronteras enlaces en comercio exterior. Tenemos hoy el gusto de tener aquí a un invitado que de verdad no es porque él esté aquí presente, pero me da mucho gusto por la capacidad y la especialización tan grande que tiene él en la parte de comercio exterior. Además me une un afecto muy especial porque nos tocó concurrir en la Universidad de Francia, estuvimos juntos un tiempo en la Universidad de París y también, bueno, nos tocó estar en la Oficina Comercial de México en París. Así es. Entonces, pues quisiera yo, sin más preámbulos, presentarles a ustedes al maestro Arnulfo R. Gómez. Pues muchas gracias, Javier, por tu invitación y tú sabes que siempre estoy dispuesto a tratar de cooperar para desarrollar algo positivo en nuestro país. Arnulfo, antes de que siguiéramos o que continuáramos ya con la parte de lo que es la esencia de este tema de comercio exterior, a mí me llama la atención y siempre me ha llamado el apellido y el nombre Arnulfo R. Gómez. Sé que por ahí tienes a un familiar que es toda una parte histórica de nuestro país. ¿Quién es él y qué hizo para estar tan reconocido en el ámbito político mexicano? Él es mi abuelo. Él fue el general Arnulfo R. Gómez. Fue un general verdaderamente paradigmático porque él realmente fue el que creó el ejército nacional mexicano. Él, a los 21 años de edad, se inició como soldado raso y llegó a ser general de división. Cuando tenía 31 años, fue encargado por el entonces presidente Álvaro Aureón para reestructurar, reglamentar y capacitar al ejército nacional mexicano. Él hizo muchísimas cosas. Realmente creó una revista que se llamó Revista Militar Marte, que durante 52 años fue guía para el ejército mexicano. Él escribió un libro que se llamó El Centinela, mejor conocido como Manual de la Ordenanza, que sirvió de base para reestructurar al ejército mexicano. Desgraciadamente, a quien le tocó instrumentarlo era una persona totalmente analfabeta, como era Joaquín Amaro, que no le dio la dimensión ni lo desarrolló integralmente como proponía mi abuelo. Y queriéndose hacerse de mi abuelo, lo enviaron a Europa, porque había antecedentes de otros generales que habían ido a Europa y se la habían pasado muy bien. Mi abuelo no. Mi abuelo se puso a estudiar los ejércitos europeos y escribió un libro a su regreso que se llamó Estudios Militares, que hablaba de la modernización del Ejército Nacional. Y lo sorprendente es que 90 años después de lo que él hizo, se están instrumentando algunas de las ideas que él previó. Una de ellas es, por ejemplo, que todos los miembros del ejército, independientemente de que aprendieran a leer en aquella época, aprendían un oficio. ¿Por qué? Porque al retirarse o darse de baja, la gente no tenía conocimiento alguno adicional al de las armas. Y resulta que en el año 2014 el Ejército americano empezó con un programa de capacitación y financiamiento para sus efectivos, que se daban de baja o se retiraban, porque se dieron cuenta muy tarde de que muchos de esos que se retiraban o se daban de baja no tenían ingresos suficientes y se volvieron setas. Y eso es en esencia, en esencia su trayectoria, su cultura, su capacidad, hizo que el Partido Nacional Antireleccionista lo nombrara candidato a la presidencia y como sucedió con todos los amigos y después distanciados de Álvaro Bergón, murió a los 37 años, asesinado, aunque se señala que fue fusilado, pero en esencia fue asesinado. Interesante, nos gustaría algún día profundizar y platicar más. Me daría mucho gusto. Es parte de la historia. Me daría mucho gusto. Es parte de la historia y nos gustaría, aunque no es la parte del comercio exterior. Señor, déjenme decirle a ustedes que el licenciado Arnulfo R. Gómez ha sido un funcionario que siempre ha estado comprometido y muy de cerca con la parte del comercio exterior, ha ocupado cargos dentro del Banco de Comercio Exterior. Sí. Bueno, la verdad es que mi primer puesto importante fue como consejero comercial adjunto de la Embajada de México en Madrid cuando se reanudaron relaciones diplomáticas con España. Después de eso fui jefe de la Oficina Comercial de México para Cataluña y Valencia. Posteriormente fui consejero comercial de México en Centroamérica. Después fui consejero comercial para el Benelux y países escandinavos. Y mi último puesto fue en Canadá como consejero comercial para Quebec y las provincias marítimas. Y mi estancia ahí se inició en el año 90. A los tres meses de que estaba yo ahí me comisionaron a asesorar al equipo de transición, al equipo que después se llamó cuarto de junto, porque durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio yo participé asesorando a algunos de ellos. Bueno, como ustedes podrán apreciar en una forma muy sintetizada, el licenciado Arnulfo tiene una trayectoria muy fuerte en la parte del comercio exterior y por eso me da mucho gusto y te agradezco Arnulfo que me hayas hecho el favor de aceptar esta invitación. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Y para entrar ya en materia de esto, me gustaría que nos hicieras el favor de comentar qué sientes tú, cómo ves la perspectiva de la apertura comercial de México. La apertura comercial de México era necesaria. México era un país que había permanecido mucho tiempo cerrado y había problemas con la estructura de la producción, éramos poco competitivos y al final se determinó que debíamos llevar a cabo una apertura comercial cuya culminación fue realmente la firma del Tratado de Libre Comercio. Esta apertura se da más o menos a partir de la administración del presidente de la Madrid. Exactamente, fue una apertura en la cual se incluyó un gran número de reformas que al final nos hicieron muy competitivos. Y esas reformas prácticamente nos dieron una competitividad que duró hasta el año de 1991. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestros problemas empezaron, perdón, hasta el año 2001. ¿Qué pasó a partir del 2001? Que empezamos a ver que múltiples empresas, sobre todo maquiladoras, se fueron del país. ¿Por qué? Por la falta de competitividad. Pero al final el Tratado de Libre Comercio reflejaba muy bien lo que eran nuestros deseos y las posibilidades de hacer algo en el ámbito internacional. Es decir, el primer objetivo era integrarnos comercial y productivamente con Estados Unidos y con Canadá. El segundo era que queríamos aprovechar las ventajas comparativas que teníamos con esos países. Queríamos ser más competitivos, queríamos traer mayor volumen de inversión extranjera y queríamos al final elevar la calidad de vida de los mexicanos como creando empleos. Pero lo importantísimo es que estos empleos también querían Estados Unidos que se crearan en México. ¿Por qué? Porque realmente el problema migratorio que ellos tenían era originado por la carencia de empleos en nuestro país. ¿Tú cómo sientes que haya congruencia o incongruencia en la parte de la postura del señor Donald Trump en cuanto a la revisión o la eliminación del Tratado de Libre Comercio América del Norte? Yo me diría un poco antes a lo que ha pasado con el TLCAN. O sea, ninguno de los cinco objetivos que he señalado se cumplió, porque no logramos integrarnos con Estados Unidos productivamente. ¿Cómo sientes que debió haberse hecho? Debió de haber habido en principio un programa de competitividad que fortaleciera lo que se había hecho hasta el año 94. Pero ¿qué pasó? De 94 al 2001 realmente no hubo avances en la administración. Seguimos y algo que nos favoreció enormemente fue la devaluación. Pero esos elementos que nos dieron competitividad en 2001 ya no los teníamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nunca hubo una estrategia para mantenernos y sacarle provecho al Tratado de Libre Comercio. La prueba es que de 2001 a la fecha hemos caído en competitividad 17 posiciones. ¿Y qué es lo que ha pasado con las empresas que llegaron a México en aquella época? Que muchas se fueron. Y aquí vamos a lo que tú dices. Trump está diciendo que nosotros somos los causantes del desempleo en Estados Unidos. Lo cual es absurdo. Es absurdo. Absurdo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no aprovechamos las ventajas comparativas de México. En vez de eso nos pusimos a firmar. Tratados de Libre Comercio. El primero con Bolivia. Después que era mucho mejor el caso de Colombia y de Venezuela. Y Costa Rica. Costa Rica. Pero increíble que Costa Rica. ¿Chile? No, Costa Rica. En los últimos seis años acumulamos un déficit de 10 mil millones de dólares con Costa Rica. Igual con Chile también tenemos un déficit comercial. Con Chile y la verdad es que con los únicos países con los que tenemos el superávit son los países latinoamericanos. Porque de los 48 países con los que hemos firmado tratados de libre comercio que están vigentes con 46, tenemos déficit con 33 de ellos. ¿Y a qué equivale ese déficit? Equivale a la... Si lo juntamos de 93 a 2015, son cerca de 600 mil millones de dólares. Más de la mitad de lo que es el Producto Interno Bruto de México en el año 2015. ¿A qué le atribuyes tú? A que no hubo programas. Y a... Y programas que además no llevaron continuidad. Como siempre se acostumbra en sexenios a... No había... Si no había programas, no había continuidad porque no había programas. Entonces, ¿qué pasó? No había programas. No hubo estrategia, no hubo programas, no hubo proyectos. Y lo peor es que no ha habido políticas públicas. Y ya estamos hablando, por ejemplo, de las reformas estructurales. Que eran necesarias hacerlas. Pero, ¿qué ha pasado con las reformas estructurales? Que ha sido... No hemos sido capaces de implementarlas. ¿Y cómo se implementan? A través de políticas públicas. Y ahorita llega lo más terrible. No somos competitivos y queremos firmar el... Bueno, ya firmamos el TPP. Aunque todavía no lo ratifica el Congreso. No. Firmamos el TPP porque Estados Unidos estaba ahí. Yo me opuse a que se siguiera con ese proceso. Me decían, es que Estados Unidos está ahí y debemos estar ahí. Ya se salió a Estados Unidos. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué pasó? No, es que a pesar de que se salió a Estados Unidos... Es conveniente. Es conveniente. Pero si con esos países no somos competitivos. Para, como ejemplo, tenemos el caso de las 126 variables que miden la competitividad con los 7 países de Asia Oceanía con los que vamos a competir. Tenemos ventaja en 18 y tenemos desventaja en 108. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consumar un proceso de desindustrialización que se ha dado en nuestro país debido a que en estos 25 años hemos seguido la política de... La mejor política industrial es la que no existe. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que no hemos generado riqueza. Si uno analiza qué pasaba en el año 93 con nuestras exportaciones, el 59% de las exportaciones que se realizaban eran de contenido mexicano. En el 2015, ¿cuál es ese porcentaje? El porcentaje es 37%. O sea, de los 400 mil millones de dólares que dicen que exportamos, únicamente son 145 mil de contenido nacional. Y si le quitamos el petróleo, son 125 mil millones. O sea, que estamos exportando como 360 millones de dólares diarios, en vez de los mil millones de dólares que nos dicen que exportamos diariamente. Y hay una cosa para reconfirmar lo que tú estás diciendo, Arnulfo. Como Brunei, por ejemplo, yo tengo por ahí un dato que en el 2015 hicimos exportaciones por cerca de 7, 8, 10 millones de dólares, lo cual nos coloca en una posición muy inoperante, poco atractiva además, ¿no? Ah, pero si ahora van a formar parte de nosotros, de este TTP, hay que darles ahí la apertura, ¿no? A lo mejor ese país no nos va a causar daño, porque es un país que produce petróleo, que tiene ingresos muy elevados. Pero si calculamos cuál ha sido el volumen comercial, el volumen del comercio en México, Brunei, es el único país del área con el que tenemos superávit. ¿Por qué? ¿Y de cuánto es el superávit? De 16 millones de dólares entre 93 y 2015. Es una cosa ridícula. Pero hablemos de otro país que es mucho más interesante actualmente. México fue el país que más creció en sus exportaciones, hablando en porcentaje, de 1993 al año 2000. Y del 2001 al 2015 ya nos ubicamos en 25º lugar. ¿Y cuál es el país que nos ha desbancado como el mejor, el país que más ha incrementado sus exportaciones? Vietnam. ¿Y qué pasa con Vietnam? Vietnam es un país que quedó totalmente arrasado, 20 años de guerra y esto y lo otro. Y lo más ridículo es que Vietnam ahora exporta lo que antes exportábamos nosotros. Y está entrando en mercados, que eran mercados nuestros, ¿no? ¿Qué exporta? ¿Qué nos exporta a nosotros? Confección, productos electrónicos, calzado y lo peor, café. Que éramos un gran exportador de café. Ahora importamos café de Vietnam, un país totalmente arrasado por la guerra. Que sufrió problemas de defoliación porque era una guerra de productos químicos. Y dejaron de producir durante muchos años muchos productos agrícolas y ahora ya no.